Tratando de evitar tu voz y lo que quieres de mí Es mucha la carga en mis hombros Soy un simple hombre y perdón Por volverte a fallar Y yo sé que me has escogido Aunque nunca quise estar aquí Lo intenté, todo en mi camino Pero de nuevo viniste a mí Y esta vez no te diré que no Porque muchos dependen de mí Porque eso se trata de cómo Tu amor nos perdonó Dime cuántas veces he intentado escapar de ti Y tú detrás de mí Dime cuántas veces ahí tú estabas llamándome Y yo negándote Tú conoces muy bien lo que cargo Y yo aquí en mi voz te sigo dudando Y sé, yo lo sé Que te exigen mucho de mí Porque sabes que tengo feza pa' hacerlo Y yo Quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien Quita el temor Que a mi mente viene, que a mi mente viene Dios lléname De tu amor y poder Que necesito para hacer lo que parece imposible Y yo sé que me has escogido Aunque nunca quise estar aquí Lo intenté, todo en mi camino Pero de nuevo viniste a mí Y esta vez no te diré que no Porque muchos dependen de mí Porque eso se trata de cómo No, tú, amor, nos perdonó Y yo sé Que me has escogido Aunque nunca quise estar aquí Lo intenté, todo en mi camino Pero de nuevo viniste a mí Y esta vez No te diré que no Porque muchos dependen de mí Porque eso se trata de cómo No, tú, amor, nos perdonó No, tú, amor, nos perdonó No, tú, amor, nos perdonó Vájte, Vájte, Vájte